Hola a todos, acá Nicolás Palacios. No sé si todos saben, pero soy trader. Hago trading hace muchos años y de hecho me da bien. Tanto así que todos los años tengo el happy problem de tener que pagar impuestos al respecto. De hecho, a la rápida te quiero mostrar, por ejemplo, mi último mes, que en verdad he hecho muy poca operación, principalmente ha sido en las últimas dos semanas haciendo trading, y en el trading no se busca ganar todo. Es una maratón, no una carrera cortísima. Y por lo team mismo, lo que importa es que las ganancias le ganen a las pérdidas y ahí puedes ver 300, 2.314 mil. Así que está genial. Y en este video vamos a responder la clásica pregunta que me hacen. Pero Nico, ¿recomiendas el copy trading? Excelente pregunta, desgraciado. Básicamente yo opino que el copy trading es como el copy and paste. No, pero básicamente muchos me preguntan eso y hoy vamos a hablar de eso en profundidad. El copy trading básicamente es cuando, por eso dije copy and paste, es cuando puedes copiar el 100% de las operaciones que hace otra persona. La gente tiene incentivo a que lo copien, por eso tratan de venderse. Yo como influencer, por ejemplo, tengo alto incentivo a que la gente me copie porque tengo influencia respecto a las personas y mucha gente confía en mí y me podría seguir. Y aún así no lo hago porque el copy trading es muy peligroso y realmente la mayoría no le conviene en absoluto. Y en este video vamos a explicar en detalle por qué. Te mostraré también la plataforma, dónde se hace y todo el mambo. Así que tranquilo que ya se viene todo lo que tenemos que saber. Entonces, lo que puedes hacer es copiar el 100% de tus operaciones. Ellos se preocupan del rendimiento, ellos se preocupan del gráfico, de monitorear el precio. Básicamente tú asignas una cantidad de dinero a alguien y hasta le puedes asignar dinero a muchas personas. La plataforma más conocida para hacer esto es eToro. Yo no ocupo eToro, aun cuando ves que tengo saldo acá, principalmente lo hago para sacar dinero desde Paypal, como lo expliqué en otro dinero. Y principalmente compro Bitcoin y Ethereum. Voy acumulando y cada cierto tiempo lo voy sacando a mi Letyer porque eToro es de las pocas pasarelas que tengo para pasar de Paypal a mi wallet, criptomonedas de forma segura. Y una a las mil compro otras porque me quiero hacer pasar rabia o quiero hacer algo loco, pero el trading de verdad yo lo hago en Capitaria y el link obviamente va a estar en la descripción. Pero lo que animo a hablar ahora es del copy trading, que está acá. Cuando uno ve el copy trading suena maravilloso, mira estos tremendos retornos y vemos el portafolio de Yepe no sé cuánto que tenía bueno. Y esto ya es peligroso. Te voy a mostrar todas las cosas que tienes que fijarte y ya te hablaré de los pros y los contras. Lo que tienes que fijarte al elegir una persona al hacer copy trading es que si es que está así, que ya tiene los tremendos rendimientos, es muy peligroso. Porque ya por eso él tiene tan buenos porcentajes, mira 162, 121. Y la verdad se ve que un inversionista a largo plazo ni siquiera está haciendo trading. Entonces mucho ojo con eso. En cambio cuando ves a alguien como este, el mismo personaje. Creo que déjame buscar, portafolio. Voy a buscar todos los que tenía abiertos para mostrarte rápidamente. Cuando ves a alguien que tiene todo negativo y ha tenido buen rendimiento, es interesante. Pero siempre también te tienes que fijar en las estadísticas. Porque la verdad la ha ido mal. Y a este personaje que se ve súper bien, la verdad la ha ido mal. Y a este personaje que se ve súper bien, la verdad la ha ido mal. Y la verdad no sé cómo lo hacen. Y otra cosa clave que tienes que fijarte es este balance. Y cuando hablemos de los pros y los contras me voy a referir a esto. Fíjate en este 64,23% de balance. Entonces ahora te voy a explicar los pros y los contras. Pero antes es súper importante que sepas que si quieres hacer trading de verdad, lo tienes que hacer tú. Y para aprender a hacer trading, qué mejor que tener un curso. El curso de la magia del trading. Está con unos descuentos increíbles. Cada vez voy subiendo el precio. Cada dos semanas más o menos actualmente está desde 35 dólares. Es una ganga, pero el valor final es de 300 dólares. Así que si quieres tomarte esto del trading en serio, anda al curso, aprovecha los descuentos. El pro y el contra. El pro. No tienes que ser experto. Ellos invierten por ti. Expertos. La verdad es que tan expertos son. Y ojo, cuando te veas los tremendos rendimientos, veas las estadísticas y te fijes en el año 2020, 2021, ten mucho cuidado. Cualquiera ganaba dinero en esa época. Era muy, muy fácil. Los contra. La ganancia suele ser poco, por algo relacionado a lo que te voy a decir después. La espalda financiera. La espalda financiera está relacionada a que si es que un trader va perdiendo, puede depositar más para aguantar las posiciones. Puede ser que simplemente está esperando que se devuelta el precio. Y tú, no necesariamente es la bolista por allá. Tienes la misma espalda financiera para aguantar eso. Vamos a sacar un segundo. Entonces no tienen la misma espalda financiera. Ellos pueden depositar más, depositar más, depositar más. Y tú no. Eso lo hace altamente riesgoso seguir a otra persona si no sabe realmente su estrategia y todo su plan. Y lo último está relacionado a lo que te mostré del balance. Si te fijaste bien en este último balance, esta persona está ocupando todo menos 64,23%. Lo que quiere decir, básicamente, de que si metes 100 dólares, en este caso solamente estarías invirtiendo 36 dólares. Y eso pasa con varios. Ojo, no con todos. Voy a correrme para que puedas verlo bien. Portafolio. Pero esta persona está ocupando, mira, 42, solamente está invirtiendo 60. Lo que quiere decir de que cada 100 dólares que metas, solamente 60 se van a estar invirtiendo. No todos los 100 que tú crees. Obviamente hay personas que ocupan más. No me equivoco. Este personaje está ocupando prácticamente todo. Sí, solamente le queda 0,99 de balance. Pero algo más es lo que tienes que fijarte a la hora de hacer esto. Si quieres que haga más contenido de trading, aparte del curso que está buenísimo, házmelo saber en los comentarios. Yo que tú me mantengo alejado del copy trading. El trading no es para todos. He arriesgado. Pero si saben manejarlo bien y mitigar los riesgos, es tremendo. Y puede ser una tremenda oportunidad para ganar dinero. Así que ya sabes, si te interesa, házmelo saber en los comentarios. Y te voy a enseñar todo sobre eso y voy a seguir haciendo contenido. Te dejaré acá una playlist muy básica para que siga aprendiendo. Y por acá también un video recomendado por YouTube según su algoritmo de inteligencia artificial. Que sí o sí dirías ir a ver ahora. Muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Dramatic Zoom Apoli. Chau chau.